Quizás es porque yo he nacido en el Mediterráneo que me siento tan conectada a este mar, a esta tierra, a esta luz. Y es que la Costa Blanca es mi pasión, es mi vida, es lo que soy. Me define como persona y me diferencia del resto. Sí, es importante no olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Eso nos ayuda a entender el sentido de nuestra existencia. Este es el mar que me ha visto nacer y crecer, reír y también llorar, emocionarme. Nuestra tierra es salud y bienestar, es alegría por la vida, a nuestra manera, a nuestro estilo, auténtica. Por eso tantos artistas vienen a la Costa Blanca buscando la inspiración, para captar su esencia, esa luz que define nuestro carácter. Y no solo los artistas, son tantos los que vienen para quedarse. El cielo, el paisaje, los atardeceres rojizos, el calor de la arena bajo los pies, la brisa del mar en la piel, las montañas y ver el mar desde lo alto. Me encanta cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir el sol en mis párpados cerrados. Como si la luz te llegara muy adentro. No sé explicarlo. Como decía mi abuela, la vida tiene muchas cosas inexplicables. Hay que vivirlas, sentirlas. Y es que he tenido que vivir en otras partes del mundo para valorar profundamente lo de aquí. Tengo todo lo que necesito. Mi futuro está aquí. He aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, de los pequeños placeres de la vida. Y de eso aquí sabemos mucho. Porque no hay nada más auténtico que sentirte feliz en el lugar donde naciste. Y por mucho que lo intente, no te lo podría explicar con palabras. Costa Blanca, auténticamente nuestra.